¿Qué tal amigos? Estoy en vivo directo. Este evento es Tiffany Boxa, garante de la Boxa Materna Nicaragüense. Está Carlos Arróliga de la Escuela Luis León, ante Austin Sevilla de Acoyapa, Chontales. Le agradece Austin ahí, a don Gelo Obregón, a don Erick Calero, y también a Peter Arcia de la Escuela Holgin, allá en Acoyapa, Chontales, por su gran apoyo. Combate en 85 libras. Veo más grande este niño ahí a Carlos Arróliga, que es de la Escuela Luis León, amigos. Más grande veo a Carlos Arróliga. Combate en 85 libras. Así que golpe de reto le dice don Luis León, trabajando bien la derecha embolado este niño en el caso de Acoyapa, Chontales. La expectativa de todos Chontales apoyando ahí al niño de negro con blanco, que se llama Austin Sevilla. Diga que por favor me comparta por favor la transmisión y me diga cómo se escucha el niño de pantaloncillo negro con ribetes amarillos. Es Carlos Arróliga, el profesor Luis León, que en su momento entrenaba a Ricardo el Matador Mayorga. Aquí, hace unos instantes, vino el presidente de la IVA, Omar Krenle, y entregó un comentario a todos los niños presentes aquí. Muchas felicidades, muchas gracias, verdad, por su gran apoyo a Nicaragua. Qué bonito eso. Todos los niños, verdad, entrenadores, se llevaron su repetivo ahí, guantes, caretas, lo apoyaron. Qué bueno eso, hay buenos lazos de amistad entre Rusia y Nicaragua, qué bueno eso. Vamos a iniciar el primer round. Quiero que me digan por favor cómo se escucha la transmisión, amigos. Anjabosa también dice aquí presente. Estamos por el evento número tres, amigos, de la tarde, hoy día, lunes, 7 de agosto, evento especial. Don Luis León. Así que hoy es una fiesta deportiva. Hostia en Sevilla, amigos, de la escuela Acoyapa Chontales, está aquí Acoyapa Chontales. Hostia en Sevilla. Está muy contento y le agradece a don Erick Calero, a don Peter Arce, al gimnasio Holgin. También le viene a tener un gran saludo a don Gerardo Obregón, por siempre el gran apoyo. Erick Calero, el padrino de Hostia en Sevilla. Vamos al segundo round. Este es un round de Penny Boxa, ganante del boxeo materno nicaragüense. Vamos al segundo round, que es parte en 85 libras, la pelea 3, amigos, de lunes, 7 de agosto, evento especial. Fernando Salinas está ahí. Anjabosa siempre, segundo round, segundo round. Segundo round. Carlos Arróliga ahí, ante Hostia en Sevilla, se mueve el caso de Carlos Arróliga. El chaval es bien alto, el chavalo grandote, el caso de... Oye, trabajando con el golpe de reto, el caso de Hostia en Sevilla. Oye, buena gracia, de parte de Hostia en Sevilla ahí, a Carlos Arróliga. Bravo de chavalito de la escuela de acogida por Chontales, amigos. Dando mejor el caso de Hostia en Sevilla, de la escuela de Chontales, amigos. Bravo de chaparrito, bravo de chavalito. Vamos ahí a doña Carla Pérez, que es la mamá de Hostia en Sevilla, también a su hermano. A Oscar Sevilla Jr. Gran combate, amigos. El del gimnasio, Nicaragua. Gran evento de Hostia, hoy lunes, 7 de agosto. Está Carlos Arróliga, buscando ahí a Oti. Tiene más brazos largos, el caso de Carlos Arróliga. Gran emoción, gran evento boxístico. Hoy hubo una tremenda reunión, un tremendo encuentro entre el directivo principal, el ahí va a Mark Krenle con Fenibotsa en nuestro país. Hay un gran apoyo que se habló el día de hoy, buscando el caso de Oti. Se había finalizado el segundo round. Gran evento boxístico, amigos. Ahí está Don Luis León, amigos. Don Luis León, que dirija el muchacho ahí a Carlos Arróliga. Vamos a ver qué pasa en este último asalto. Ahí está mi compañero también, Enrique Martínez. Y qué bonito es venir. Y están todos los niños en entregarle a cada uno su guante. Qué bonito. Hay una fotografía que después la voy a publicar, ¿oyeron? Ahí en mi escuela ha invitado hoy, Matiare, Chontales. Está en la escuela de Coyama Chontales. Está en la escuela de Julifredo Elizabeth. En la escuela de Aníbal Gutiérrez. Está en la escuela de Raúl Díaz. El profesor Raúl Díaz anda por aquí. Omar Gutiérrez, como señor Lezcano. Y viene el último round, amigos. Montaña, estimada, Tení Cortado. Vamos al último asalto. Último round. Última asalto, amigos. Buscando el caso de Carlos Arróliga. Le dijeron que se para con todo. Oye, trabajando muy bonito el golpe de reto. El caso de Otien Sevilla. Ahí al niño, a Carlos Arróliga. A otro chaval, ¿eh? El chaval es un Rosendo Álvarez. Mirá cómo se le mete poco a poco el caso de Otien Sevilla. Ahí a Carlos Arróliga. Bravo, chavalito. El niño de Coyama Chontales. Por ahí le dice su entrenador. Oscar Sevilla que vaya con todo. Le dicen ahí. Qué gran pelea, amigos. Trabando el golpe de reto. El caso de Otien Sevilla. Se va a ir en el caso de Carlos Arróliga. Ahí, amigos. Apunta a finalizar este combate. Buena izquierda de Otien Sevilla. Como está mi estimado, Dani Erazo. Qué gran evento boxístico aquí. Buen boxeo aquí en el Nicaragua. Qué gran evento boxístico, amigos. La escuela de Luis León de Managua. Ante la escuela de Acoyama Chontales. Le dando bien el caso de Otien Sevilla. Buena izquierda ahí a Carlos Arróliga. Le dando ahí el caso de Otien. Ahí a Carlos Arróliga. Se va a acabar el combate, amigos. Una izquierda ahí. Otien Sevilla. Finalizar el combate. Embraer el fallo de los hueles. Va a ver qué pasa ahí. La Otien Sevilla. El pequeñín. Así que gran evento boxístico. Este fue un combate. Se lo dedica a Ignacio Holchín de Peter Arce. Bárbaro. Excelente. A Oñela Obregón también, amigos. Y también a su padrino, Erick Calero. Bárbaro. Vamos a ver qué pasa. Carlos, Carlos. Venga ya, también andate para allá. También andate para allá. Andate para allá. Andate para allá. Andate para allá. Qué bonita. Qué gran pelea. Saluda ahí a Carlos Arróliga. Vamos a ver qué dicen los hueles después de este combate, amigos. Victoria gana, amigo. Otra cero. Victoria. Oye, Austin. Austin Sevilla. El pequeñín ahí. Gran combate. Felicidades. Oye, se lució. El pequeñín Austin. Andate para allá. Andate para allá. Andate también para allá. Qué gran demostración de Austin Sevilla, amigos. Mi respeto. Felicidades. Quédense ahí. Quédense ahí. Otín. Gran victoria a la escuela. Acoyaba Chantal. Felicidades. Bárbaro. Gracias.